Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Vaya bomba que se le tronó ayer a la bomba. Qué desastre fue la selección nacional mexicana en todos los sentidos. Un equipo que salió ya con la cabeza hacia abajo. Iban cabizbajos, iban derrotados, que no tenían ni la presencia física, mental. No tuvieron competitividad, no tuvieron absolutamente nada. La generación del gran fracaso del fútbol mexicano continúa siendo la misma generación del fracaso. Y no hay cambios, han cambiado de directivos. Ya llevaron a, en este lapso de que acabó la Copa del Mundo, a hoy ha habido tres presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol. Estaba John de Luisa, después Juan Carlos Rodríguez, ahora está Ibar Cisniega. Están más preocupados en sus asuntos internos y en los golpes internos en el fútbol mexicano que realmente en buscar la competitividad. ¿De qué me refiero? Hay campañas, ¿no? En un lado salen diciendo los representantes de Televisa, no, es que este señor y el otro señor y el otro señor. Y salen en el interior, están en un palco con un promotor. Están buscando, ¿no? Buscando, buscando apropiarse absolutamente de todo, sin sentido, sin brújula. Nada más porque sí, ¿no? Ah, es que este hombre es especialista en la venta de los derechos de transmisión. Este hombre es especialista en esto. Este hombre es especialista en patrocinios. Este hombre es especialista en hacer canales de televisión y comunicación maravillosa. Y nadie habla del maldito fútbol, de cómo van a ganar. ¿Qué se tiene que hacer para ganar de nuevo? Hoy México se ha convertido en Honduras. Hoy México se ha convertido en El Salvador, en el área de Concacá. Equipos que van a buscar un tercer sitio. Porque no le pueden ganar a los grandes, a los verdaderos grandes de esta zona como Estados Unidos. Una generación que quitando a Christian Punisic son muy jóvenes todos, ¿eh? Y para los ingratos, insensatos, incultos, comentaristas que tiene este programa. Que dicen que siguen afirmando que el fútbol mexicano es superior al fútbol de Estados Unidos. No creo que hayan visto un maldito partido en Estados Unidos en los últimos 35 en el siglo. 35 partidos llevan en el siglo XXI jugando estadounidenses y mexicanos. 18 victorias para Estados Unidos. Ojalá que la gente culta, ojalá que la gente pensante, ojalá que la gente sin escrúpulos, hable con la verdad. Y no con la conveniencia del amiguismo que se me ha manejado en los últimos tiempos. Hoy el fútbol mexicano está en su peor crisis de la historia. México no es superior a Estados Unidos, ¿eh? No lo es. Y ni lo será si le gana un maldito partido en la Copa Oro, ¿eh? No lo es. Y insisto, en vez de encontrar y buscar soluciones deportivas, siguen los golpes bajos. Siguen tratando de apoderarse del fútbol mexicano todos. En vez de encontrar soluciones deportivas. Y los futbolistas, son estos los futbolistas que necesita, que requiere México. Iniciamos. Iniciamos Reacción en cadena, desde el Hotel Wynn de Las Vegas. Donde lo mejor de tu vida me lo lleva de yo. ¡Qué bonito estar por su ligue, Dios! ¡Iniciamos! ¡Qué bonito estar por su ligue, Dios! Por la derrota, por la forma. Nosotros quisimos plantear un juego en el cual podríamos con nuestra estructura tratar de manejar la pelota, de poder encontrar situación de gol, de poder encontrar pases filtrados. Creo que al principio lo tuvimos, pero claro, ahí que no tuvimos la asertividad como para poder terminar en gol. Se estaba haciendo un partido largo, un partido disputado, un partido parejo, pero bueno, cometimos otro error y como hablamos de los errores se pagan caros, nos pagamos caros y nos hicieron un gol. Y en el segundo tiempo hablamos en el vestidor para seguir, de la misma manera, que no pasaba nada con un gol, pero bueno, no sé si al minuto. Nos vuelven a hacer un 2-0, entonces ya el 2-0 se condiciona mucho. Tuvimos que salir a buscar y sabemos que tienen jugadores que tienen otras velocidades, que tienen otras intensidades y con espacio son muy difíciles de ganar. Así que realmente no superaron, hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que buscar la manera de mejorar, de corregir. Y como lo dije siempre, los errores no se corrigen nada más mostrando y diciendo hay que cambiar, sino hay que repetir, hay que entender, hay que equivocarse y hay que superar esto. Así que entre todos tendremos que superar esto y seguir creciendo. Es un sueño con un proceso de 3 años y medio, van 4 meses. Entonces me parece perfecto que la gente de la federación se ocupe y que venga y que hablemos y que nos pongamos a trabajar juntos porque esto es lo que estamos haciendo, porque hay que trabajar juntos. Primero, para el bien de la selección, tenemos mucho por trabajar, mucho, no nada más lo futbolístico, al contrario. Hay mucho de mentalidades, mucho de actitudes, mucho de un montón de situaciones que tenemos que trabajar juntos. Si vamos a creer que lo vamos a solucionar en 4 meses, estamos completamente equivocados. Entonces esto es una muestra que todavía hay mucho que mejorar. Hay que seguir trabajando juntos y más que nunca, le portas para adentro para poder solucionar los problemas que hay que solucionar. Y para que nosotros estemos al máximo nivel, todavía falta mucho. Cuando estemos al máximo nivel, yo creo que vamos a poder competir. No estoy seguro, estoy convencido. Lo que pasa es que falta, falta mucho. También hemos tenido la selección de Estados Unidos, trajo a todos sus jugadores de Europa. Nosotros, ¿no? El chupista lesionado, Raúl y el Tecate también, todavía no están. Son jugadores que juegan en Europa, son jugadores que tienen estas velocidades. Hoy no las tuvimos. Pero es parte de, hay que entender, hay que entender primero dónde estamos parados y qué tenemos que mejorar para poder estar en nuestro nivel. Estos partidos nos ayudan muchísimo. Así que de esto hay que sacar conclusiones, unirnos y saber para dónde tenemos que ir juntos. Si no vamos juntos va a ser muy difícil, pero lo hemos hablado con los jugadores de Puebla para Adentro. Y nos preparamos para aprovechar todo este tiempo que vamos a tener juntos para entrenar y para competir y crecer. Ahí están las palabras, ahí están las palabras. Muy buenas noches, señoras, señoras, amigos y amiguitas. ¿Qué pasó, Super Ratón? ¿Quién es el Super Ratón? ¿Tú eres el Super Ratón Verde? No, no, no. O sea, ya no hay ratones verdes, ya hay Super Ratones Verdes. No, no, estamos en el nuevo Ratón Verde. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Qué día, ¿eh? Qué día, ¿eh? Qué día. No, que no te diga Carlos Valverde. Dije, Ratón Verde, ni Super Ratón Verde, porque estás mal. ¡No, Rica, no te respeto, cabrón! ¡Qué chingada, hombre! Oye, Enrique, ¿pudiste dormir? Las palabras de Carlos. No has podido dormir, ¿verdad? No, es muy difícil. Si te veo en la cara. Yo te digo algo, y tú lo sabes, Luis, y creo que así nos conocimos, Gerardo, tú y yo. Gerardo sabe el amor que yo le tengo a la selección mexicana. O sea, hay una conexión muy fuerte con el equipo de México y lo que uno siente en la vida. Esa es la verdad. Yo sé que ustedes son muy objetivos, son unos tremendos profesionales del micrófono, de la pluma, ¿no? De las cámaras. Pero a mí sí me duele. Yo ayer sí estaba bañado y tocado de que Estados Unidos se estaba humillando. Se estaba dando un paseo. Porque, a ver, el 2-0... A ver, Estados Unidos, ya 18 partidos que contabiliza Gerardo por nueve triunfos del siglo, ¿no? Ya te saca el doble de triunfos Estados Unidos. Cuando tú ves las formas, tienen un sello y un mismo mecanismo. Creo que en alguna me tocó vivir a con Gerardo en Columbus y hasta Dempsey falla un penal que pudo haber sido también 3-0. ¿Te acuerdas, Gerardo? Caluroso, con... Creo que era el flacoté en el que dirigía aquel equipo para aquella eliminatoria en el 2003. Esa es la última vez que yo vi una diferencia abismal entre Estados Unidos futbolísticamente y México. Pero ahora en esa crisis del 2003, la de ayer, la de ayer el juego pudo haber sido 5-0. 5-0. O sea, ayer sí fue... Cuando tú ves, y yo por eso te lo decía, Luis, que era un clásico, fíjate cómo todos los futbolistas de Estados Unidos ayer estaban jugando su clásico. Y ayer los jugadores mexicanos estaban tratando de defender un proyecto que ni creen en él. Que ni creen en él. Y no estaban jugando un clásico. Tú ayer me dejaste diciendo que dejara mi pinche grilla. Que esa pinche grilla que estaba en mi cabeza no servía de nada. Empezaron a patear. Y lo hizo Montes y lo hizo Arteaga. Ayer fue, en verdad, de las... Junto con el 7-0 de Chile, con las grandes estampas de las humillaciones de la América Mexicana. Pero te digo algo, y yo no sé por qué, no le quieres entrar al tema, porque ya quedó claro. Mira, yo se lo pregunté a los futbolistas que salieron a la zona mixta. Ya pasó, ya se fue John, ya se fue el Tata Martino, ya llegó otro presidente, ya llegó otro entrenador, y seguimos igual. Entonces tampoco era John de Luisa, ¿eh? No era John de Luisa el gran responsable como tú lo quisiste poner, como tú lo señalaste. No, es más de fondo. Porque a ti, a ti te gusta congraciarte con los jugadores. ¿Cuándo ha habido una crítica para los jugadores? Hoy son los jugadores, Enrique, y está aquí Ardo, veremos el partido juntos, nueve titulares, ayer de los que estuvieron en Qatar. Oye, Enrique, yo creo que sí deberías aprovechar el foro, y yo creo que en este momento que te pongan la pantalla así, como te gusta, ¿no? Ese ego que desbordas, ¿no? Que te pongan solito ahí, como te gusta, y ofrecen una disculpa pública a John de Luisa, porque lo hiciste pedazos, ¿eh? Hiciste pedazo, a ver. Yo no hice pedazo a John de Luisa, ¿eh? A John de Luisa, y lo sabe Luis, las dos, tres veces que tuve la oportunidad de convivir con él, siempre fue de manera muy objetiva y crítica, y es la misma forma en la que hoy sigo diciendo. Si vamos a hablar de que Henry no tiene los tamaños para ser delantero, hablemos de que Henry no tiene los tamaños para ser delantero titular de la selección mexicana. Perdón que me meta en tu discurso personal y en tu ego, pero no es, no estamos hablando de Henry Martín ni de Memo Ochoa. Ofrecen una disculpa pública a John de Luisa. No, de nueva cuenta, yo no, a ver, yo porque tengo que dar una, 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 disculpa pública. Porque tú con ese odio que irradias contra el expresidente de la federación, decías que todo era culpa de él y mira, ya se fue desde diciembre y ¿qué ha pasado? El principal responsable por ser la principal cabeza. ¿Y quién es el responsable hoy? La verdad, Televisa. ¿Quién? Televisa. ¿Quién la respuesta? La Televisa, ¿quién el técnico, el camarógrafo de la 1, el del foro 17, quién? ¿Quién? Pues el manejo que llevan teniendo el fútbol mexicano de tantos años. ¿Quién? Lígan ahí hurgándole, a ver, ponle nombre Luis, ponle nombre Gerardo Chávez. Sí, Chávez, es jugador chiquito, no juegas nada. No, no tiene ese tránsito. Ponle nombre, Edson Álvarez, Edson Álvarez, cómo retrae esa pelota, Edson, eres infame, Edson Álvarez, no tienes el tamaño para ser de la clima mexicana. Denle a los jugadores, denle, peguen, 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 ahí están. Vean esos grandes críticos que merecen, insisto, yo por eso los digo, ustedes son los grandes críticos y los avalo, los administrativos. Yo sé que te burlas, pero no es de pegar, nada más no es de pegar, no te confundas con otros colegas. Démonos cuenta, démonos cuenta que el fútbol mexicano no avanza, no evoluciona porque sigue operándose igual. Entonces, la principal cabeza del fútbol mexicano es el principal corresponsable. Entonces, primero era John, era Justino Compeán, Mano Beto, los mismos de siempre, el mismo ejercicio, el mismo... ¿Hoy quién es? ¿Hoy quién es? Hoy es Juan Carlos Rodríguez, tiene 15 días, vamos a ver si lo logra rescatar. Pero a como pintan las aguas, a como están operando, caramba, como tú dices, hagamos un consenso de mentes, pero al final del día del último voto se le visa Chapultepec y tantal. Yo ya lo decía, yo no sé si los tiempos se le adelantaron, porque hoy, el lunes es, si le puedes agarrar, el lunes hacen el anuncio oficial y tal. me parece que fue falta de timing, hasta en política, y esto es política, aunque no les guste este movimiento de la semana, ellos pensaron que iba a ser benéfico, que se le iba a ganar a Estados Unidos. hoy, donde pones al comisionado, donde pones al presidente de la federación es ya ahí, con esas imágenes que nos llegaron ayer a la redacción de este equipo editorial, o sea, va más allá, les trona muy rápido la crisis, muy rápido les trona la crisis. la salida de coca con Bragarni, o sea, mira, yo lo voy a decir, no pasa nada que un promotor, que un agente, vaya y se siente en el palco, yo lo veo así, pero aquí tuvieron que hacerlo de manera, me parece más inteligente, saliendo de exposición, Luis, yo sí quiero hablar de este tema, no me parece, a mí no me parece que lo de Christian Bragarni sea algo algo negativo, ¿no? Al final es el representante de Diego Poca, ¿no? Y como, yo creo que el representante de Omar Chaparro, que lo conozco, por ejemplo, pues va a los shows de Omar Chaparro, ¿no? Lo que sí es incorrecto, me parece, es que esté sentado junto a un presidente y que esté en el palco el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Eso sí me parece como, como no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque te voy a decir una cosa, a ver, que no es un secreto, es algo público, tampoco tiene nada de malo, yo no sé por qué Bragani, después de que lo grabaron, se fue, ¿no? De verdad tendría que haberse quedado, yo no le veo absolutamente nada de malo, te lo digo sinceramente, porque es el representante Diego, y claro que hay intereses de por medio, ¿no? Y también seguramente hay negociación de lo que puede venir, ¿no? Mejor se está aprovechando esos espacios para hablar con el presidente de la Federación de temas a futuro, no lo sé, pero no es el momento ni el lugar indicado para aparecer, podría haber estado en tres palcos diferentes o en la tribuna y no pasa nada. Es lo que yo digo, mira, Teardo, y lo sabe Abraham, cuando, como bien lo decía Luis Castillo, nos mandaban distintas personas ese material, yo creo que por la confianza que tienen de que han entendido que en este espacio hay un espacio de transparencia, un ejercicio periodístico libre, ¿no? Sin compromisos, nos llegó ese material, primero nos mandan una foto, que para la gente de televisión la están viendo, de justamente en el medio tiempo Juan Carlos Rodríguez hablando con Rodrigo Ares de Parga, ¿no? Luego en esta seguidilla es cuando Por eso, pero a ver, ¿qué tiene de malo que haya hablado con Carlos Rodríguez de Parga? Seguro no está molesto. Llevaban muy pocas. 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 Por eso, Gerardo. Por eso. ¿Por qué tiene de malo? O sea, ¿por qué nos fijamos en los detalles? Yo creo que a ver. Luego van y se esconden, ¿no? Duilio y Rodrigo. Porque la gente estaba enardecida. Normal. Claro, pero a ver, Juan Carlos Rodríguez y vas a volver a lo mismo y vamos a caer exactamente en lo mismo. ¿Quién hace una valoración de los futbolistas? ¿Quién hace una valoración? A ver, si tú no te atras a decirlo, yo no tengo ningún empacho en decirlo. ¿Qué está haciendo Uriel Antuna en la selección? ¿Qué está haciendo Jorge Sánchez en la selección? ¿Qué está haciendo Orbelín Pined en la selección? Jugadores que han tenido, no una, han tenido cientos, decenas de oportunidades para mostrarse, les vale tres pepinos. Ayer salió, no sé quién fue el que dijo, no, esto no pasa nada, es un partido más. A ver, no es cierto, no es un partido más. Perdóname, pero yo no puedo entender que salga el día de ayer los italianos contra los españoles perdiendo la selección de la Nations League y decir, no, esto fue un partido más que le dijera a un jugador de Italia, güey, a la prensa italiana. Se lo comen o que salga Messi tras un partido contra Brasil que les golea entre cero y les diga, no, no pasa nada, es un partido más. No me jodan, por Dios, que tengan honor propio, que tengan amor propio, que tengan dignidad. Son futbolistas que han tenido todo, les dan todo, 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 y estaban molestos, y estaban enojaditos porque los pusieron muy lejos del strip. Están muy encabronados porque van a estar 40 días concentrados, están muy encabronados porque el hotel no es el que les gustaba, y están muy encabronados porque no les están dando caviar todos los días. Que no jodan, que no jodan, Enrique, es lo que hay que ver. A ver, los futbolistas mexicanos son los que no están sirviendo, son los que no están sirviendo. Puedes traer, insisto, ahí está Coca, ahí estaba Martino, puedes traer a Mancini, puedes traer a Luis Enrique, puedes traer a Tite, puedes traer a quien chingado sea, y va a seguir siendo la misma cosa. Yo coincido, ahora, hay que ver hacia adelante lo que decían en esta foto que ya vimos, es una realidad que por más... Si no es posible que después de una derrota contra Estados Unidos, manden a una zona mixta o si el Herrera, Porque aquí se necesitaba que llegaran los líderes del equipo a hablar con discursos perfectamente planificados. A ver, Luis, tú tienes que decir esto, esto y esto y esto. Entonces, va Abraham y le pregunta, oye, mi querido, por decirte algo, Jesús Callao, ¿de qué color es el coche que tienes? No, bueno, es que es un partido más... Oye, pero es que usted preguntó ¿de qué chingado color es tu coche, güey? No, pero es que estamos arrepentidos. A ver, cabrón, ese azul es negro, ¿no? Vamos a escucharlos, vamos a escucharlos. Es frustrante la manera en la que terminaron las cosas, vieron lo que se convirtió el juego con tantas tarjetas rojas. Deberían haber estado más concentrados un par de compañeros. Es frustrante que perdemos un par de ellos, pero estamos orgullosos del desempeño de todos. Significa mucho para mí, especialmente por todo lo que ha pasado. El trabajo aún no está hecho y me gustaría terminarlo el domingo de la mejor manera. La gente se merece más. Obviamente, nosotros tratamos de mostrarlo en la cancha. Es muy difícil a veces, pero, bueno, tenemos que pensar hacia adelante, tratar de sacar lo positivo, lo bueno de esto, que a lo mejor no es mucho, pero, bueno, creo que también mis compañeros mostraron carácter, personalidad, y, bueno, eso hay que recatarlo. Y, obviamente, tenemos que seguir sumando y tratar de reunirnos nosotros en el vencedor, se hacen unos cortes y empezar a sumar la punta. Al final de cuentas, depende uno como un jugador, tratar de dar siempre su máximo. Hay varios jugadores que ahora están en Europa y, bueno, lo han hecho muy bien en sus clubes. esperemos que pronto igual se adapten aquí en la selección y hagan las cosas muy bien. Obviamente, lo reconozco, son muy excelentes muy buenos jugadores por si están allá y, bueno, creo que son muchos temas que pasan en la liga. Creo que, como te digo, hay muchos jugadores que a veces, no sé, nos relajamos, tal vez, creo que lo dije hace tiempo. Depende más de uno como un jugador de dar siempre su 100%, de siempre dar, de entregarlo todo. Obviamente, a veces no alcanza o tenemos que saber qué está mal o qué está bien y hay que mejorar en eso. Pues el grupo, como dices, es un dolido. La verdad, teníamos muchas ganas de ganar. Sabemos que no se pudo y que es un golpe duro, pero noto el equipo con la intención de reivindicarnos y de salir adelante en la Copa. En Atlas, como dices, yo lo conozco. Empezamos peor, se puede decir, y terminamos muy bien. Así que yo creo que es un proceso y hay que darle tiempo. En seis meses ya se fue un presidente de la federación, llegó otro, se fue un entrenador, llegó otro, y al final del día la base de jugadores sigue siendo la misma. ¿Dónde encontré la responsabilidad de lo que está pasando en el fútbol mexicano a nivel de selecciones? Tú ya con la experiencia que tienes, ¿dónde la ubicas? No, la responsabilidad siempre son de los que juegan. A veces, obviamente, te pueden llegar a afectar algunas decisiones fuera, pero es totalmente de los jugadores. Obviamente, todos vienen con la disposición de hacer lo mejor, los que vienen de Europa, los que vienen de México. Ya, obviamente, la directiva sabe qué partidos poner, qué no, pero la verdad que todo eso también depende de nosotros. no quiero ponerme a pensar en otras cosas. Bueno, venimos con un cambio de técnico, también estamos aprendiendo nuevas cosas o tratando de aprenderlas. Va a ser un poco lento y más con resultados que no nos favorecen, pero esperemos mejorar. Ahí ya los escuchamos. Ahora, el drama que se está viviendo está ahí, nada más y termino, nada más y termino, permítame. Hay que ver hacia adelante. Diego Coca no es el entrenador de la selección nacional. Diego Coca no va a seguir el proceso, eso es una realidad, porque tiene esta marca esta marca no se la quita, no se la va a quitar. Para mí, ¿qué tiene que pasar? Es el lunes, ahora sí, en esta nueva era de la Federación Mexicana de Fútbol, tienen que nombrar un interino y el interino debe ser Andrés Lilini. Juan Carlos Rodríguez debe de comprar tiempo de aquí verse dos meses, o sea, es junio, julio, agosto, tres, para buscar el entrenador, porque este no es el proyecto de Juan Carlos Rodríguez, que es muy chistoso. Por 60 días, por 60 días, está cabrón, son seis meses, es imposible. No, yo no sabía que este güey era directivo, a ver, fíjate, hay que ver para adelante, vamos a poner, ya es el Julio Davino, ¿no?, de los medios, voy a poner a Lilini y voy a dirigir y voy a buscar, a ver, perdóname Luis, no digas sandeses, no digas sandeses, el fútbol mexicano necesita, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar Lilini y Gallardo va a ser una máquina para jugar fútbol? ¿Por Belín Pineda va a poder atingirle al marco? Lo que dice, lo que dice, lo que dice, no es cierto, ¿qué va a pasar con Coca? ¿Qué va a pasar con Coca? Va a tener que terminar, a ver, si Coca, a Coca lo van a correr seguramente, ¿no? Está bien. Entonces, es lo que estoy diciendo. Entonces, lo van a correr terminando la Copa Oro. Ahora, en una de esas, gana la Copa Oro arrasando a todos, a los grandes, poderosos, a los niños, a los niños. Bueno, Honduras ya es como el, es como del nivel, ¿no? O sea, Honduras-México ya va a ser como más o menos del nivel. Catar. No, tienen unos rivales durísimos. Los arrasa. Llegan a la final y la ganan a Estados Unidos, en Los Ángeles. Y todos con el Garabía salen y hemos renovado a Martín, digo Martín Coca, 18 años, cabrón. Porque así son. No va a pasar así, Gerardo. No va a pasar así. A ver, seamos sinceros. Lo de Coca se acabó ayer, el intento, porque a ver, es un técnico que tenía, el que veíamos que todavía, ayer no pudo, no pudo con el paquete, se le fue. Tiene que venir una transición, y aunque se burde vea 60, ¿quién? ¿Le puede cerrar tantito, Gerardo? Ahí está, no. Ahí está, ahora sí. Ese es el gran tema, ya se fracasó, pero no podemos quedarnos detenidos, o no se pueden quedar detenidos ahí. Lo del domingo, que jueguen quien tenga que jugar, a buscar el entrenador. Se necesita un entrenador capaz, un entrenador que pueda convencer a estos jugadores. Esa es la realidad de las cosas. Lo hay en México, no lo hay en México. ¿Dónde va a empezar a buscar? Ibar Cisniega, Ibar Cisniega Campbell, es el presidente de la federación. Ibar Cisniega Campbell, tiene que agarrar el toro por los cuernos. Ibar Cisniega, debe tener la potestad. Si quiere que no siga desde Parga, si quiere que siga o no, Duilio Davino, es el momento. Aunque pareciera que es una tragedia, se les alinearon las estrellas a Juan Carlos Rodríguez e Ibar Cisniega. Es el momento que tomen decisiones. Las decisiones que ellos quieren o deben de tomar para que esto cambie. ¿Y a quién va a llevar Ibar Cisniega con ese gran conocimiento futurístico que tiene? Por Dios, Luis, tu discurso es de vendeboletos, y de vende o tratar de conseguir votos para que te elijan como presidente. ¿Pero entonces qué haces ahorita, Gerardo? ¿Qué es lo más sano? Para mí es renovar una renovación absoluta de futbolistas. Para mí es eso. No vuelven a la selección nacional los que realmente no deben de volver. ¿Quiénes son? Y abrir... ¿Son muchos? ¿Quiénes? A ver, ya te dije cinco nombres, ¿no? ¿Quieres que le sigamos? ¿Le seguimos? ¿Quiénes, por favor, para marcarlo? A ver, Alexis Vega, que no sirve para maldita la cosa de la selección. Uriel Antuna, el Piojo Alvarado, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, que también ya cada vez que se pone la camiseta de México, está terrible, ¿no? O sea, esa contaminación de esos futbolistas a los nuevos futbolistas parece ser uno de los grandes factores de los grandes fracasos de México. Te digo, estaban más preocupados porque el hotel estaba muy lejos del strip, ¿no? ¿Tú seguirías con Ochoa? No, yo ya que haría un cambio generacional también en la portería, también hay un cambio generacional en la defensa, como ayer lo intentó por los únicos dos que no jugaban en el Mundial por los jóvenes, ¿no? El Toro, el Toro, este... Valenzuela. No, el Valenzuela no, Valenzuela no. El Toro, Valenzuela, ¿no? El Toro Guzmán. El Toro, Valenzuela, el Valenzuela, el número de Los Ángeles en agosto, y vamos a estar ahí, ese sí es una estrella del... Mira, a lo que voy, ¿qué pasó con el equipo de béisbol que tenía México en el Clásico Mundial? Peloteros convencidos, peloteros relajados, peloteros en un buen grupo, peloteros que no estaban contaminados, peloteros que estaban perfectamente claros en sus objetivos. ¿Ganan más dinero que los seleccionados nacionales? ¿Cuál es la mayoría? Uri, Azarosa Arena, todos estos ganan más dinero que Ochoa en el Salernitana, ¿eh? O sea, son más ricos y no son tan pedantes. El fútbol mexicano vive en un mundo de pedantería, en un mundo donde el ego es gigantesco, donde creen ser lo que no son, porque también esa mentira llamada público Estados Unidos hace ahorita voy a entrar en un detalle, pero hace que ellos, oye, salieron en el medio tiempo, después de ir cayendo dos a cero. Y en vez, en cualquier estadio, con una afición exigente, o se hubieran quedado callados, los aficionados, o hubiera habido una reacción negativa, ¿no? Aquí les, no, bueno, hace cuenta que iban ganado 5-0, ¿no? Cuando viene el gol de Estados Unidos, que McKinney va y lo celebra contra la gente, y que todo el mundo está criticando a McKinney, ¿qué es lo frustrante que hace para Estados Unidos? Ver que en este país, su país, los estados los llenan los mexicanos, ¿no? Y que los que son realmente superiores son ellos, a mí me parece correctísimo lo que hizo McKinney. Cállense los 5-0 ya, porque hasta el público es arrogante en México. Creen que somos una potencia que no lo somos. No lo somos. Ayer, en un público exigente, a ver, el público del Azteca, ayer hubiera atribillado a la selección. Aquí le aplaudían todo. Dan 3-0, le aplaudían todo. ¿Qué pasó cuando vino la silbatina? A Memo Ochoa, no dijeron que era una campaña, no, es el Vox Populi. Y acá tenemos que entender este fenómeno, o sea, la gente va a divertirse, sigue, sí le gusta el fútbol, pero es más allá del terreno de juego. Nada más, querer ofrecer una disculpa a nombre de Gerardo Velázquez de León, hoy vino muy provinciano, en vez, en vez no es, en lugar, en lugar. Ahora sí, tío, puede seguir. No, 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 Tiene razón, que tal es el caso, que aprovecha sus plataformas digitales, sus redes sociales, para decir, con la playera rota, con la camisa rota, pero con 3 a 0, ¿no? O sea, ¿qué diciendo? De nueva cuenta. Se le metió el espíritu del tigre de Sepúlveda. Con un orgullo real, exacto, güey, con la playera, tíndeme, con esta playera. ¿De qué hablas? Que no te entiendo. El posteo que tiene justamente Wes McKinney, mi querido Gerardo, destrozado por el rojo, pero, ey, 3 a 0. Este es nuestro equipo, orgulloso de los chicos. ¿Tiene algo de malo eso? Y pone la foto besando la playera. ¿Tiene algo de malo que besa el escudo de Estados Unidos? No, claro que no. A ver, eso lo hace Uriela Antuna. A ver, Uriela Antuna, en lugar de estar ahí, ¿no? Debería estar haciendo esos posteos, ganando partidos. McKinney sabe ganar partidos. Antuna, Pulisic, Pulisic, mira, cuando Pulisic falla, la que hace un dribbling a todo en México, y la tira por arriba del larguero, México se acabó. Se acabó mentalmente. Pulisic los hizo pedazos. La banda derecha de México no ofrecía ninguna resistencia. Ninguna resistencia. Este cuate, ¿cómo se llama el que volaba ahí por la banda que se llevaba a todos? Impresionante, ¿eh? Y ves por el otro lado, y tampoco Gallardo los pudo tomar. Y después, tres defensas que, yo creo que ni Montes, ni Reyes, ni el Toro, tenían idea de cómo fue una liga de cinco. Entonces, sí es cuestión del técnico, pero la mayoría de las cosas son cuestión de los futbolistas. Y lo que dice Luis, y no, yo no voy a ofrecer ninguna disculpa pública, y todo ese público se puede ir mucho al carajo, porque la realidad es que son públicos villamelón. Son villamelones. La mayoría viene que, ¡ay! Pues sí, pues es que, ¡ah! Pues es que, ¡ah! Pues es que, no, no, a ver, hay una de madres, perdóname, un equipo les tienen que exigir. Y también así como estos cuates hacen una gran entrada para que se enriquezca la Coca-Cola, ¿qué es una cosa enriqueza la Coca-Cola? Y ayer fue una entrada grandiosa. Pues también el público tendría que exigir. ¿Pero entonces sí compraron todos los boletos? Sí, bueno, no sé si los vendieron. 60 mil boletos. 60 mil. 60 mil boletos. O sea, ese fenómeno está ahí claro. Ahora, no sé si quieren que vayamos a publicidad, el productor que nos diga. Pero una cosa, los 60 mil boletos también. ¿Pero qué viene? Ahí viene una, hay una situación del público de Estados Unidos. Antes un partido, en una ciudad como esta, ¿no? Donde la mayoría de la población trabajadora es mexicana, ¿no? Se llenaba, o venían de los alrededores, ¿no? Se llenaba de mexicanos. Ayer ya había una gran parte de estadounidenses, ¿eh? Una gran parte. O sea, no te puedo decir si medio estadio, pero por lo menos un cuarto de estadio era de gente de Estados Unidos. Algo que no sucedía, ¿eh? Algo que no sucedía. Este equipo, además de ser ganador, de tener la hegemonía en la zona, está ganando aficionados en lugares de latinos. Oh my goodness, what a peligro, ¿eh? Dangerous para el público mexicano. Porque cuando fueron al Snapdragon de San Diego, ¿eh? Al nuevo estadio, una entrada de miedo, ¿eh? De miedo. Que se quieran apropiar de los derechos de la selección otra vez, y ya no dárselos a Zoom, y que los maneje Horacio de la Venga, o los maneje Iván Cisniega, o los maneje la Bomba, y que ellos van a ser los propios promotores, pues tendrían que trabajar con resultados, ¿eh? Porque cuando los llevan contra Camerún C y México C, la gente no responde, no responde. Vamos a publicidad. Regresamos para ver si ya estos dos hombres del periodismo pueden entrar hacia dónde vamos. Nombres. ¿Tienes necesidad de decir vamos a publicidad? No, ¿sabes por qué no? No, me está diciendo el productor que vamos a publicidad. Perdón, no te metas. El productor me dijo, manda publicidad. Oye, por cierto, qué buenos tiros de la ciudad de Las Vegas, ¿eh? Gran cobertura, compañero. Grandes tiros, ¿eh? Mira, imbécil, o sea, a diferencia tuya que tienes un cuadrito barroco cuando vas a Turquía, no estamos en el centro social más mamón, porque está lloviendo, y por eso estamos adentro. Si no, estaríamos afuera haciendo cosas espectaculares. Muy buenos colores. Muy bien. No, es que nosotros no somos payasos. Para eso, mira, ya sé que tú eres especialista en todo, ¿no? Eres especialista en fútbol, en fútbol americano, en boxeo, en hacer colores. Ahora en finanzas públicas, porque te hablas hasta del dólar y todo. Hablas de todo y lo haces, de verdad, de una manera categórica. Pero ¿sabes qué es lo que te falta? Hacerlo bien. ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? Andrés Manuel se debería de meter ya a la selección mexicana. Ahora que va a dejar la presidencia, Andrés Manuel debería de ser el consultor asesor directo de selección mexicana. Yo creo que Andrés Manuel lo tendrían que llevar a la presidencia de la selección mexicana de fútbol. Bájate una mañanera diario con él. Sería extraordinario las mañaneras. Los conservadores nos están llevando al espiladero. Y ya no nos vamos a dejar. Y ya no nos vamos a dejar. Vamos a ir a ganar Estados Unidos. Somos el equipo del pueblo. No sé, no sé. Somos el equipo. Pero le vamos a dar un mono a todos los pobres que no estén aquí en Estados Unidos. Gracias. Regresamos. Publicidad, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Es una tierra de las grandes saturadas, pero también del Botox. No jodas. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? De lo del deputo. Ayer detiene el juego el árbitro. Una farsa total. En cuestión de... De credibilidad. ¿Por qué? A ver, ¿a quién sancionarían ahí? A la CONCACAF. No, a México. ¿Por qué a México? Son sus aficionados, ¿no? ¿Y cómo sabes que son aficionados mexicanos? Pues si no, ¿a quién? Que yo sepa, Las Vegas está en Nevada y Nevada está en Estados Unidos. Estados Unidos no es México, aunque México es Estados Unidos mexicanos. Es la farsa. Es la maldita farsa. De verdad, deben ya olvidar eso. De verdad, ya lo tienen que olvidar. ¿Qué van a jugar a puerta cerrada el domingo? O sea, la CONCACAF no es capaz de cerrarla. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Ya no han reprogramado el tercer lugar o sí? O sea, puede ser el primer torero que a lo mejor el partido será el tercer lugar. No, te digo algo. Estados Unidos, Canadá. Es una... Partidazo, ¿eh? Partidazo que viene. Tenemos que entenderlo. Aunque le duele a Enrique, aunque lo goce Gerardo, ese... Tampoco sin exagerar, hoy traen dos buenos equipos. O sea, sí, sí están pensando, ya regresa tu amigo Greg Berhalter, ¿no? Ayer se anuncia que regresa como... como manager de la selección de Estados Unidos. El proyecto, entiendo yo, de Canadá y Estados Unidos tiene más fortalezas que el nuestro. Ahí está, Luis, para llegar al mismo juego. Y Estados Unidos, hoy, levanta la mano para ser semifinalista, ¿eh? Coincido contigo. Sí, sí, sí. Y más allá de tener un fútbol exquisito, espectacular, como todo es... Están trabajando acá, mira. Un proyecto en donde van a darle las herramientas a las dos selecciones para tener la alta competencia necesaria, requerida y hacer una participación histórica. No les alcanza a ninguno, evidentemente, para ser campeón del mundo. Ni siquiera los vemos de finalistas, pero sí cercano a que Estados Unidos pueda jugar el sexto juego, ¿eh? Sexto partido en su propio Mundial. Y México, o sea, si no quisiera cambiar el panorama, imagínate que realmente iniciaría la eliminatoria mundialista en seis meses. ¿En qué lío estaría metido el fútbol mexicano, ¿no? Bueno, es que yo lo veo, yo lo veo que no importa, no hay eliminatoria, más bien, el lío que hay es, de nueva cuenta, regresamos al mismo punto, ¿quién va a ser la planificación gradual del desarrollo de futbolistas a tres años de que arranque el Mundial? Porque tienes Copa América en un año, Lili, ahora especializada en dos años, ¿qué partidos amistosos tienes que pedir? ¿Qué juegos vas a tener con el calendario de National League? ¿Qué? Y como está el equipo hoy, yo no vería extraño que la Copa América no pasaran en la primera ronda, ¿eh? No, pues no. A menos de que le pongan a El Salvador y, no, invitamos a El Salvador para que fuera el grupo de México, pero ya es que la Comebol sueltas billete y te ponen lo que quieras, ¿no? ¿la National League por qué tiene juego de tercer lugar? ¿Eh? ¿Por qué tiene juego de tercer lugar la National League? ¿Por qué? Porque no tengo ni idea, ¿en Europa se juega en tercer lugar? Para hacer clean cajas, pues no sé, no tengo ni idea. Según yo, en Europa no hay juego por el tercer lugar, ¿no? ¿No van a jugar los holandeses contra los italianos? Estaría bueno ese partido. A ver. ¿Pero cómo va a estar bueno si llegan enojados? Ya justamente aquí lo juegan si van a jugar en tercer lugar. No, pero sí juegan el domingo, Luis. Países Bajos a las 7 de la mañana hora de México. Es parte para trabajar los derechos y lo que tú quieras, ¿no? Más partidos para la venta de derechos. Acuérdense que la National League lo hicieron como unos partidos avistos oficiales. Yo les puedo preguntar algo ya, en verdad, porque llevamos casi todo el programa, ya pusimos posturas interesantes, me gustó la de ideas, en verdad, lo que sí, creo que fue una falta de respeto a lo que le dijiste que habla de todo, ¿no? Pero que tiene que hacerlo ahora bien. Eso fue una auténtica falta de respeto. ¿Puedes cerrar tu micrófono? Ahora, lo que yo voy es... No, no quiero cerrar, ¿cuál es el problema? Y les pregunto a los dos, porque la más fácil es hoy los jugadores, ya, separemos lo de los jugadores, no va a pasar, no va a venir un cambio que esperamos. Si es en los tiempos de Almada, si van a buscar Almada, o hacia dónde vamos. Yo sí pondría Almada. Yo. ¿O a la Alcamón? Almada. Yo pondría a Guillermo Almada. Ah, ese es un técnico que los saque de zona de confort, ¿no? Exacto. Que los truene, que los explote, que los cambie, como lo ha hecho Almada con Santos y Pachuca. Claro. Sí, pensando en que puede, que puede ser un tipo que por ahí no le gusta gobernar los equipos, veamos cómo se ve en una selección. Y no es que estamos, porque seguramente ahorita Gerardo va a decir, ya están promocionando a Almada, es que si no, ¿quién más? Hoy, díganme otro nombre. No, 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 no tuvo la oportunidad de trabajar con tanto joven, como insisto, Almada sí trabajó con los jóvenes de Pachuca. De acuerdo. Bueno, pues ya fijando sus posturas, siendo tan inteligentes, siendo tan especialmente críticos. nos invitamos, ¿no? Críticos. También ya estamos en podcast, en cualquier plataforma. Amazon Music, Spotify, Google Podcast, en la que usted guste y mande iTunes, ahí le pone Reacción en Cadena y ahí está el podcast de Reacción en Cadena. Pero, claro que puede escuchar las barbaridades de Miguel Ángel y Castillo. Tenemos que hacer una sección especial como la de Sharapova, ¿no? Para los audios. Las reacciones de Sharapova. ¿Y qué piensas de la Selección Mexicana? ¡Ah! 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 Y si ya van a hacer el programa en el Wynn, voy a cantar, ya me voy. cuatro lugares espectaculares, güey, donde se ve el hotel y fueron a agarrar puro lino, puro lino, ya, esa es la moda. O sea, todo lo demás no sirve de nada. Adiós. Adiós.